Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos a 30 curiosidades del antiguo Egipto y sin más preámbulo, vamos. Número 1. En el tráiler de la versión china del antiguo Egipto aparecen frijuelle y frijol. Lo curioso es que no salen en este mundo. Número 2. En las antiguas versiones a fuerzas teníamos que completar el antiguo Egipto para acceder a otros mundos. Luego desde la siguiente actualización ganabas llaves de mundo en el ataque masivo de cada mundo y al final se abren todos los mundos a la vez al pasar el día 6 del antiguo Egipto. Número 3. En la descripción de Bong Choi dice que es un dentista. Número 4. Los zombies camellos su descripción dice que son bailarines. Número 5. En la descripción del zombie momia dice que tiene papel higiénico. Número 6. La descripción del zombie momia dice que se atraganta con una bola de pelo. Número 7. El zombot de este mundo es fácil de derrotar porque te dan a Bong Choi y además este zombot tiene una habilidad única que es crear lápidas similar al zombie levantatumbas. Número 8. El zombie explorador es capaz de quemar el proyector de nuez infinita. Número 9. La antorcha del zombie explorador puede ser encendida por boca dragón y lanzachiles entonces es ilógico que no se lo hagan al zombie saint de la ciudad perdida. Número 10. El minijuego de zombies camellos fue removido del juego. Número 11. Iban a poner a Cleopatra pero se descartó por razones desconocidas. Pero si la pueden enfrentar modificando su OBV. Número 12. Para nosotros los zombies más castrantes de este mundo son el zombie explorador. El zombie levantatumba. Número 13. La pirámide de la perdición es considerada por muchos fans una de las más fáciles del juego. Número 14. El mundo más fácil es Antiguo Egipto. Número 15. Comepiedras es la única planta de este mundo que tuvo un cambio de diseño muy drástico. Ojo que coltapulta ya es del patio de enfrente. Número 16. La coltapulta antes era del Antiguo Egipto. Pero Bob Cap la puso en el patio de enfrente. Número 17. Antes el Antiguo Egipto era el único mundo que no tenía descripción. Pero cuando llegó el botón revisar todos los mundos tenían su descripción. Número 18. Antiguamente había un potenciador llamado pellizco poderoso. Ese potenciador del que tenías que mover los dedos y aplastar a un zombie. Pero este potenciador quedó sustituido por el poder de nieve. Número 19. No sé si se dieron cuenta pero en el trailer de tiempos modernos parte 2 salen jerobitos de frijoles láser y cocotaño. Número 20. Normalmente hay conceptos de la remolacha en safari y le podría dar cabezazos a los zombies. Pero por razones desconocidas Bob Cap lo descartó y lo sustituyó por Bon Choy. Número 21. La razón por la que el Antiguo Egipto es de los menos preferidos por la comunidad de fans es porque a muchos no les gusta el soundtrack. Número 22. El Come Piedras parece una enredadera. Número 23. El nuevo diseño de Come Piedras es el menos preferido por la comunidad de fans. Les gustaba más el nuevo diseño. Número 24. El zombidito Momia es el primer zombidito en hacer un sonido al ser lanzado por el zombistein. Número 25. Antiguo Egipto, Edad Oscura y tiempos modernos no iban a ser los únicos mundos con lápidas porque se encontraron conceptos de otras lápidas pero se descartaron. Número 26. El zombidito Momia es el primer zombidito en tener una cola. Número 27. El zombidito Momia parece un gato. Número 28. En el Plantas contra Zombies 1 las tumbas solo aparecían de noche pero esto se corrigió a la llegada de la segunda entrega. Número 29. Antes de que saliera a tiempos modernos el zombifaraón era el reemplazo del zombilector porque poseen la misma habilidad que es el enojo. Número 30. Antes la Virazol era la mejor productora de soles hasta que llegaron los tiempos modernos y la flor lunar le robó este puesto. Número 31. El boomerang es de Australia porque su mejor amigo es un koala según la descripción. Número 31. El zombi camello es el más lento de este mundo según el almanaque. Número 31. La repetidora es la planta más cara en este mundo. Número 31. Extra 4. En este mundo Virazol come piedras y repetidoras son las únicas plantas que regresaron del Plantas contra Zombies 1. Número 31. El